Las manos Esa mano Ya se le bajó la presión ¿Lo viste? Va en mano ¿Qué está bien? ¿Qué estás hablando? No, no, no Alguien la pintó Alguien la pintó, no, no Alguien brincó Vamos al tren Si, vamos, les voy a mover el tren Mira la virgen Agua, se me va a caer Ya, ven El único valiente de aquí Bueno Este tren se mueve, miren Ya vieron Ya vieron Alan, tomate una puto allá Si, voy Si, voy No, no, no No, no No